Avance de obras del Hospital Siloé, acá en Cali, Colombia. Este es Siloé, Siloé, en la nación de los palomones del entero. Y les recordamos que este hospital empezó a funcionar ya va a completar dos años, pero solamente en el ala de urgencias. Y queda faltando esta sesión, que es la sesión de medicina general, que ustedes pueden observar aquí, en los diferentes pisos. Al lado derecho, lo que es urgencias, y este lado es medicina general. Ya consiguieron los recursos y para este próximo diciembre, ya que estamos hablando de más o menos unos cuatro meses, ya estará terminado este moral, perdón, esta sesión del Hospital Siloé, para completar ya todo lo que es el Hospital Siloé. Avance de obras en el Hospital Siloé, acá en Cali, Colombia, Suramérica. Esta es la tercera planta. Y vamos bajando, para que ustedes miren cómo va a quedar el Hospital Siloé, terminado ya con urgencias y medicina general. Siloé es iluminación de los palomones del mundo entero, contando que este hospital era el puesto de salud en el año 1966, y hoy es el Hospital Siloé. Voy a observar todo aquí, todas las sesiones del hospital, los consultorios de medicina general, ustedes pueden observar acá, las diferentes sesiones del Hospital Siloé. consultorios y más consultorios. Este es un edificio amigo con el medio ambiente, amigable con el medio ambiente, y que también es autosostenible, porque va a tener paredes horarios que van a abastecerlo de energía, tanto en urgencias como acá en medicina general. Ya vamos hacia la segunda planta, vamos bajando en el avance de estas obras del Hospital Siloé. Ya está en la segunda planta, allá, cada vez espacio, este es ya urgencias, allí está urgencias, Siloé es iluminación de los palomones del mundo entero, en el avance de obras del Hospital Siloé. Y acá ustedes pueden ver los otros salones del segundo piso del Hospital Siloé, acá en Cali, Colombia, Suramérica. Siloé es iluminación de una luz, a base de obras de la sesión de medicina general del Hospital Siloé. que se concluirá en diciembre de este año. Y llegamos aquí a la primera planta del Hospital Siloé.